Hola gente, ¿cómo están? Espero que les traigo un nuevo video en el cual vamos a jugar como el maldito musculoso Hulk Aunque bueno, yo de musculoso no tengo mucho, pero Hulk sí, así que vamos a ponernos acá el personaje de Waikol Estamos papá, me tengo que quitar la cosita que tengo en la espalda ¿Por qué tengo el casco de guerrero? Porque en esta película de acá, Thor Ragnarok, si no estoy mal Hulk sale con ese gorrito, o no sé si en esa película sale, pero yo vi una película donde salía con ese gorrito Con el gorrito este de acá, entonces pensé, bueno, mi Hulk también podría tenerlo Un guiño, ¿viste? Entonces ahí estamos Ahora, a ver, ahora el cuerpo de agua me lo voy a cambiar y me voy a poner el humano Porque para empezar, Bruce Banner es humano, y para terminar, el humano lo que hace es Mientras menos vidas tenga, más daño haces, o algo así era en la pasiva del humano Entonces le viene muy bien a Hulk porque es como la rabia, ¿no? Lo que lo hace enojar Ahora lo que vamos a hacer es cambiarnos la raza Voy a hacer un spin por Robux y espero que me salga la primera, por favor te lo pido Que me salga la primera, por favor, con Robux, porque no quiero gastar fragmentos Enviar raza, por favor, que me salga la primera, por favor, por favor, por favor Tengo solo para una tirada ¿Me salió? No, me... Ah, y lo peor de todo es que me gusta la bing, que no puede ser Bueno, vamos a tirar la vuelta, pero con fragmentos No me la contés Tres mil menos Juego por favor, te lo pido, dame el humano Bueno, le tengo que decir Jueguito, por favor, dame el humano Le tengo que decir eso ¡Vamos! Me tocó el humano Me tocó el humano, gente Ya está, con esto ya estamos bastante bien Ahora, me puse la Buda porque Thor se hace más grande El problema con la Buda es que Me quita la transformación Pero bueno Un perdón, gente Denme un perdoncito Me puse el Superhuman para agarrarlo a palos Con el Superhuman ahí Pum, 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 puñetazos Y bueno, el gorrito, ya lo sabemos Y el hacky verde Me puse el hacky verde Y este sería nuestro kit para cagar a piñas a todo el mundo Así que bueno, lo que vamos a hacer es Con todas estas cositas Ir a intentar matar a alguien en un servidor público Y a ver si sale bien Deseenme suerte Y bueno, vamos a un servidor público A cagarnos a piñas Por cierto, chicos Vi que en el video anterior les gustó bastante Que haga videos con cámara Así que estuve pensando Y lo que vendría a ser el 24, 25, por ahí Voy a comprar una cámara mejor Así que espero que les guste El nuevo cambio de cámara Y se va a dar bastante viola todo Recuerden La plaquita los está viendo ahí atrás Así que dejen su like Y suscríbanse para Seguir haciendo contenido con cámara Y esas cositas Bueno, vamos a dejar la charla Y vamos a jugar Con el Hulk A ver qué onda Ah, por cierto Déjenme por los comentarios Si están viendo la serie de G-Hulk Que se estrenó en Captura 1 En Disney Plus Yo la tengo que ver Todavía no la vi Pero la voy a ver Bueno, vamos a un servidor público Tuxo un clic por acá Y bueno A ver qué toca Bueno, acá me metí un servidor público Vamos a ir a las piñas directamente Me pongo el hacky Me pongo el casco de guerrero Y vamos a las piñas Primero como Hulk normal Y si se ponen locos Nos ponemos locos Ok, hola pa Epa Nos ponemos locos Qué onda Epa Igual ser buda pequeño Tiene sus ventajas Uy, igual me están dando Por todos lados Ojo Lo reventamos, eh No salió tan bien Como esperaba Pero podemos Ir a tomar Nuestra venganza Un pina que voy a poner No puda No me la puedo creer Vamos de vuelta Me pongo el hacky Me pongo esto Epa, casi lo mato, eh Uf Me lo esquivé como loco Me están pegando solo a mí o no? Creo que me están pegando solo a mí Me están pegando los tres a mí Amigo, no hay chances No peleen Uh, le hice bosta a ese No puede ser Amigo, no hay chances Me voy para atrás un poco Uno puso No, pero qué traicionero Mira como vienen los tres Hacia a mí Bueno, merezco por usar Buda, pero Uh, eso que se lo mato ¿Lo mato? No me la contés Estás a uno de vida, bro No huyas así, por favor No me la puedo creer Si se me escapan a uno de vida Voy a estar llorando Este es marino encima Amigo, uno puso Uno puso No fue contra ustedes Fue contra el Buda No me la puedo creer Hacen alianzas contra mí Ay, por Dios Vamos de vuelta Último intento Me muero acá Me desisto contra ellos Porque ya un tres contra uno Es imposible Pero bueno El Hulkcito No tiene miedo al éxito Pa Eh, eh, eh Me tiró todo No, no, no Es imposible No hay chances Uf Me voy a otro lugar Gente Me acaban de ahuyentar de ahí No, no, no Me voy a otro lugar Mi bounty está en menos uno Ahora directamente Vamos a hacer la ebullición Y nos vamos para otro server Gente Ok, acá hay tres marinos Espero que no me hagan Lo mismo de antes Por favor Ok Haki Eh, hay una fruta acá Gracias Me dieron ganas de espinear frutas A ver que Que me toca Dicenme suerte, por favor Si toca una fruta Además de un millón Soy capo En serio Están haciendo pvp Y a Uy, para otra más Amigo, ¿están donando frutas En este servidor o qué onda? ¿Me sirven, amigo, para hacer raids? Creo que necesito fragmentos Actualmente tengo 44 mil Uy, desperdicé un montón En el otro cosa Pero bueno El humano me viene bien igual Aparte la R es mucho más amplia Pa Hay un pvp, pa Hay un pvp Dale, dale, dale Dale Pvp Igual que el god No, pero me conocen Bueno, no tiene sentido Pero Pvp Epa, epa ¿Qué tienes cosas, pa? Uh, a este Lo domino a este Toma, toma Ema, toma Lo domine El minibuga Está increíble Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Bueno, no tiene sentido Lo que le acabo de hacer A ese chico Literalmente lo destrocé En dos minutos Bueno, ¿qué minutos? Segundos Un pie puso Hack ¿Cómo que hack, pa? Ah, mierda Me mató Sí, 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 sí El Hulk está increíblemente poderoso Bueno, gente No, no sé con quién más pvp Literalmente El Hulk en Bloxfruit Está piola Pero Tampoco es que se pueda pvp Muy bien Díganme por los comentarios Qué hubiesen hecho ustedes Para poder usar Esta skin increíble Dentro del juego Siendo Buda, obviamente Porque que te cancele el coso No me gusta nada Pero Ah, pero está buena O sea, está buena la skin Pero No puedo usarla Igual se dan cuenta Que la skin que estoy usando Es el Hulk posta El Hulk más piola El de ahora Está medio ZZ Díganme por los comentarios Qué otro personaje Les gustaría que interprete Que haga por acá Puede ser tanto de anime Como de película Como lo que sea Últimamente dice Spider-Man Thor Y esas cosas Pero Pero déjenme por los comentarios Hasta de anime Hasta puede ser Recero O cosas así Déjenme por los comentarios Cualquier tipo de cosa Voy a intentar Hacerla Pero dentro del juego Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Video